No sé si se grabó o no se grabó. Izhaka vino, envejeció y se le apagaron los ojos. Se quedó ciego. No, los ojos ya los tenía apagados. Se le fueron apagando hasta que quedó ciego. Ya los tenía apagados los ojos. Ya desde la que edad de Izhaka. Bueno, ahí empezó el daño, pero digamos que ahora quedó ciego. Y aparte cumplió 123 años. Y entonces, ahí dice Rashi, que uno tiene que pensar en la edad de los padres. Y cinco años antes y cinco años después, hay que pensar que uno puede llegar a los 120 años en esa edad. ¿Qué pasó? Abraham vivió 175. Pero Sara vivió 127. Cinco años antes son 123. Cuando cumplió 123 dijo, estoy dentro de los cinco años de mamá. Entonces él pensó ya que podía. Después al final llegó hasta el final de todo. Porque vivió 180, Izhaka. Abraham vivió 175. Le pasó al padre. Le pasó cinco años, justo. Como dice Rashi. Cinco años antes, cinco años después. Hay que pensar que puede llegar el día. Hay que hacerte yuva. ¿Sí? Voy a pensar sobre mi mamá. No, para que no. Tu mamá está viva. Por eso ya pensó sobre mi mamá. Amén. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Lo manda a Esab a que le prepare un rico plato de comida. Un mojado. Para que con la comida le dé ganas de bendecirlo. Rivka escuchó, de Rubá Jacobo, de Rubá Jacobo y ella escuchó que el padre lo manda a Esab a cazar a un animal para bendecirlo. Y entonces ella lo manda a Jacobo en su lugar. Le dice, andá a buscar ahí a los corderitos que tenemos, las cabritas. Tráeme dos cabritas, yo las cocino rápido y se las llevamos a papá. ¿Dos cabritas? Dos cabritas. Dos, creo que eran dos cabritas. Izhaka se asombra. Más sé mi harta limzó. Vení. ¿Cómo te apurás? ¿Cómo tan rápido encontraste a los animalitos, hijo mío? ¿Y qué le contesta a Jacobo? Se me presentó a Hashem. Hashem se me presentó delante. Hashem tu Dios se me presentó delante. Así dice el versículo. Y explica Rashi. Así como Eber. Perdón. Así como el esclavo de Abram. Que lo mandó. Cuando lo mandó a buscar a Rivka. Abram lo manda a Eliezer a buscar a Rivka. Se la cortó el camino. Bueno, pero él mismo hizo la tefilá. Él dijo la misma palabra. A crena le fanai a Yom. Que Hashem se me presente hoy. Pidió Eliezer. Porque Eliezer. Esto lo pidió porque ya lo estudiamos eso. Porque Eliezer Ará estaba muy fuerte. Y él necesitaba fuerza para que Eliezer Ará no lo empuje a no conseguir la mujer para el Shag. Entonces él le pidió a Hashem que se le presente. Y acá lo mismo. Jacob no pide que se le presente. Jacob le dice al papá. Hashem se me presentó. Y también pasó con Abram Abino en la Kedat Yitzhak. Que cuando se le presenta el cabrito. ¿El cabrito era? Un cabrito se le presentó. Y él dijo. Y el chale fanai bishwilja. Acá Hashem lo puso para ti. Muy bien. Le dijo Yitzhak a Jacob. Vení, querido. Vení. Vení que te voy a tocar. Te voy a palpar. Te voy a tocar, hijo mío. ¿Por qué? Para saber si eres mi hijo de Saba o no. Porque él no veía. Él no veía. Y qué pasó. Tenía mucha catarata. Sí, pero escuchó algo raro. Escuchó que Esab dijo el nombre de Hashem. No es el vocabulario. Él no usaba la palabra. Lo explicó Rashi. Yitzhak pensó. No es corriente en Esab pronunciar el nombre de Hashem. No está corriente en la boca de él. Y él dijo. Que Hashem tu Dios se me presentó. No se entiende. Sí, algo raro. No. Rabí Yanke le dice. No se entiende. Sé que se le habla Hadid. No se entiende. Yacob vino. Él. Fue. Cayó por su propia palabra. ¿No es cierto? Y. Momento. Primero. La profecía de Rivka. ¿Sí? La profecía de Rivka. Para. Que. Para reemplazarlo por Esab. ¿Sí? Y cuando Rivka le dice. Vas a ir en lugar de tu hermano. Yacob mismo le dice. Tal vez mi padre me va a palpar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Voy a aparecer. Como que. Y si me palpa. Claro. Y me descubre. El otro era peludo. Y me descubre. Entonces. Voy a tener que. Una maldición en lugar de una bendición. Así lo dicen los versículos. Y si acá vino. Es la fuerza. Paja Tizchak. El temor de Tizchak. Y que. Si él lo maldice. Ahora. ¿Qué hace? Con la maldición. ¿Cómo? ¿Cómo va? Va. Qué terrible. ¿Qué puede ser? Qué terrible. No. Tenemos que pensar otra cosa. La espada. Que si él. Siente que. El hijo lo engañó. Nosotros vimos. En la. En la guemara. Los tanahim. Los semurahim. Que ellos. Miraban a una persona. Y lo liquidaban. Y lo convertían en una montaña de huesos. Eshachma. Eshach. Más todavía. Entonces. ¿Qué? Dice. Todo el lugar. Que. Acá dice. Acá dice. Que pasaba con la. Cuando los sabios. Eran. Se. Veían uno que. Le hacía una cosa mala. Dice. Los jajamín. Donde ponían los ojos. Había. O muerte o pobreza. Así está la guemara. En. Medarín. Hashem nos guarde. Y ahora. ¿Qué? Misjase. U. Quijalto. Otep. Otep. Parvat. Ah. Entonces. ¿Qué pasa? Para poder evitar eso. Rivka. ¿Qué hace? Le pone. De la piel del animal. Mismo. Que. Que. Degollaron. Sí. Le pone. En las manos. Acá en las manos. Le pone. Para que la mano parezca peluda. Y en el cuello. Porque el resto del cuerpo está cubierto. Claro. Está vestido. Entonces. Donde él tiene el cuerpo descubierto. Le pone. Pelos de animal. Para que. Para que parezca peludo. Muy bien. Entonces. ¿Qué? Si. Pensó. Que Isaac lo puede descubrir. ¿No es cierto? Que el padre lo puede descubrir. ¿Por qué? Porque él es pelado. Y no peludo. Como el hermano. Entonces. ¿Por qué no. No. No se cuida en la boca. Claro. No es costumbre de Isaac. El lenguaje. Nombrar. Poner el nombre de Hashem en la boca. Él también tiene que esconder eso. Así como tiene que esconder. Y mostrar que tiene pelos. Y seguro que lo sabe. Porque. Y para eso. ¿Y por qué lo nombró? Si él estaba preocupado. Si él estaba preocupado. Porque el padre lo puede descubrir. Y que se transforma una bendición en maldición. ¿Para qué lo nombró? ¿Y para qué lo nombró? Esa es la pregunta. Eso es lo que Rav. Y Ángel Galinsky no entiende. Que él mismo. No puedo pensar que se olvidó. Está bien. Pero él mismo. Él mismo. Él mismo. Él le dice a la mamá. Me va a descubrir. Si me palpa. Me va a descubrir. Que si me escucha. ¿Qué? Si me escucha también me va a descubrir. ¿Y por qué no cambió ahí? ¿Pero qué? Ustedes saben. El padre lo dice. La voz. La voz no es la voz de Isaac. Dice Rav Y Ángel Galinsky. Ustedes saben. Yo. Hablo mucho. Dice. Yo hablo mucho. Yo doy conferencias. Para despertar los corazones. Y. Yo contesto a todo llamado. Todo el lugar que me llaman para hablar contesto. Yo. Todo el lugar donde me llaman para hablar contesto. Y lo estás conociendo con esto. Acá. Estas son las conferencias de él. La vida de ahora de él. Dice. Tal vez. Tal vez. De mis palabras. Mis palabras den frutos. Y yo. Aparte. Soy alumno de Novardok. El sábado de Novardok. Él. Acostumbraba a decir. Que hay que plantar en todo lugar. En todo lugar hay que plantar. Hay que poner semillas. Y cortar. Donde crezca. Donde crezca voy a cosechar. No puedo cosechar de todas partes. Plantamos. 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 En algún lado vamos a cosechar. Y el jefez caín. Seja Zahíl de Brajá. Él dijo. Que. Un bosque. Produce bestias. Muchas bestias. Muchos. Muchos animales salvajes. Produce un bosque. ¿No es cierto? Viene un. Cazador. Sale a cazar. ¿Acaso él va a cazar a todos los animales que hayan en el bosque? No. Seguro que no. Le alcanza. Con volver con un ciervo. O un ciervo. O un oso. O un oso. ¿Vale con un oso? Y también el conferencista. Dichoso va a ser si él puede despertar los corazones de todo el mundo. A ver cuántos corazones podemos despertar nosotros acá. Vamos a ver. Pero le alcanza con despertar un corazón. Inclusive el propio corazón. Dice. Tal vez despierta algún ciervo que haya por ahí. O algún oso que haya por ahí. Despierta. Inclusive el mismo. Y yo estuve en los Estados Unidos. Dice Rabiaco. Y me invitaron a hablar delante de los jóvenes de la Yeshiva. Justo lo que les gustaba. Estados Unidos. Como hablamos ayer. Del que habló en Estados Unidos. Y estaban todos jugando a la pelota. Sí. No, pero este no. Este no es el caso acá. Me llamaron para hablar con unos jóvenes de la Yeshiva. Seguro. Con alegría. Seguro que fue. Llegué. Y empecé a hablar en Yiddish. Empecé a hablar en Yiddish. Elroyo Yeshiva. Él. Me entiendes. Estaba contento. Me estaba escuchando. Y yo veía la cara de él. Pero vino y me dijo. Tal vez. Mire. Acá. Todos los chicos. Todos los jóvenes son. Americanos. Y entienden solamente inglés. Ah, bueno. ¿Y por qué me invitó? Y le dije. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero con toda la voluntad y el buen corazón del mundo. Yo no sé. Pero ese lenguaje yo no lo domino. Al final, ¿qué pasó? Encontraron una solución al paso. Él hablaba y le traducía. Hablaba y le traducía. Hablaba y le traducía. Y así siguió. Muy bien. Así. Así pasó con Yacobo vino. La. La palabra que. Hablar sin. Sin. Pronunciar el nombre de Hashem. Está. Es un lenguaje extraño para él. Él no sabe hablar de otra forma. No puede hablar sin pronunciar el nombre de Hashem. Es como hablar en inglés. Es como que cambia su forma de ser. Dice. Él no puede hablar de otra forma. Muy bien. Y vamos a explicar mejor. Vamos a explicar más todavía. Y esto es tremendo. Aman Arrashah. Quizá un poco más. Aman. Él decretó matar a todos los yudín. Hacer perder. Esther. Sacrificó su vida. Y fue delante del rey. Cuando. No según la ley. Porque el rey tenía que. Llamarla. Para que él. Para que se avance. Ella fue de contrabando. Ella fue de contrabando. Ella vio que el rey estaba en el parque. Y salió al parque a buscarlo. ¿Qué pasa? Después el rey cuando la vio. Fue un. Hasdé chamay. Fue un favor del cielo. Que el rey la vio. Y le entró. Cayó en gracia a sus ojos. Y levantó el. El. ¿Cómo se llama? Porque era chicato. Levantó el. Y la verde. El charvit. Levantó el charvit. Y esa era la señal. De que ella podía acercarse a él. Porque si no levantaba el charvit. La venían a buscar los soldados. Y se la llevaban a matar. Como a Basti. Era la apuesta de Sherk. ¿Y qué hizo? Él la agarró. Y la invitó. Ella invitó. A él. Al rey. Y a Amán. Al banquete de vino. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces ahí le preguntó. ¿Cuál era su pedido? El rey le preguntó. ¿Cuál era su pedido? Hasta medio reinado. Hasta medio reinado. Yo te voy a dar. Y ella contestó. Que la voluntad de ella era. Que vuelvan mañana. Sí. Y entonces ella iba a revelar su pedido. Ajá. Al día siguiente. Otra vez le preguntó al rey. Y ella contestó. Porque fuimos vendidos. Yo y mi pueblo. Para ser asesinados. Así es. Y él le preguntó. Mi UCEVSU. ¿Quién es él? Y él quién es. Así. Un trabalengua. Amán al ayúdala. El que. Un momento. El que. El que. Llenó su corazón de odio para hacer esto. Y Esther le contestó. Un hombre. Malvado. Y nuestro enemigo. Amán. El malvado este. Así dice la Gemara. La Megillah. Y dijeron en la Gemara. En la Gemara Megillah. Sí. Sí. Que. Ella. Cuando dijo. Un hombre sucio y enemigo. Lo señaló a Hashveh. Y al rey. ¿Cómo es eso? Y vino el malaj. Y le empujó la mano para Amán. Amán. Guau. Algo eso había escuchado. ¿Y por qué lo señaló a él? ¿Y cómo se entiende esto? Ah. Si él era el socio de Amán. Eso iba a decir. Estaban el socio. Le habían apostado entre los dos. Seguro. Ahí está. Eso lo señaló al rey. Ahí está. El pueblo de Israel estaba en peligro. El rey. El rey. Era el enemigo. El rey. Ahashverosh. Era el enemigo del pueblo. Junto con ese otro tonto. Así lo llama. El rey. El enemigo y el tonto. O sea, Amán. ¿Cómo hacer para evitar esto? Y ella. Ella puso en peligro su vida. Primero para invitarlos. al banquete. ¿Por qué? Porque está escrito que que es muy grande. Yo voy a probar. A mí me sirven un sorbito de vino. Y esto es tan grande que esto puede acercar los corazones. Así dice la que van a Sanedrín. También los pueden borrachar, ¿no? Pero estamos hablando de probar un sorbito nada más. Y convencer para que uno vuelva. Y ella dijo, ese hombre cruel, ese bestia, y ese enemigo, y lo señaló, ¿cómo lo señaló a Hashirosh? Ay, ay, ay. Ella, ella lo señala y cuando él estaba con toda su furia aparte, Hashirosh, estaba con toda su furia. Nosotros vimos lo que él le hizo a Basti, lo que le hizo a la esposa anterior. Y la mandó a matar. Y la mandó a matar. Y la mandó a matar. Entonces, si él la mandaba a matar, el decreto contra la ley de Udín iba a quedar firme. Nos explica el gaón de Vilna, que Esther estaba tan pegada a Hashem, tan pegada a Hashem, también en ese momento estaba pegada a Hashem. Hasta que se olvidó quién estaba delante, que estaba hablando con el rey. Ni sabía. Y ella dijo, ese hombre es sucio y ese enemigo. Y ella señaló a Hashirosh, pero vino el ángel y le corrió la mano, señalándole a Amán. Y si esta fue la categoría de Esther, que era profeta, seguro que también esta es la categoría de Jacoba vino, que fue el fuerte de los sabots. Y el Rambam escribió que Jacoba vino cumplió con Shibit y Hashem le negdita mil. ¿Con qué cumplió? Con que puse a Hashem delante mío siempre. Completamente cumplió eso. Y si él está parado delante de Hashem, toda su vida estuvo parado así, sin interrupción. Como está escrito, que los sabots son la Merkabah, son los que llevan a Hashem, llevan la divinidad. Entonces, ahora, él está parado delante de Hashem. ¿Cómo hace para hablar sin recordar su nombre? Imposible. ¿Cómo hace? Imposible.